¡Uniformes! ¡Uniformes! ¡Uniformes para el regreso a clases! ¡Compren el Uniform Superstore para la más grande selección e inventario de uniformes en Houston! ¡Todos al precio de descuento más bajo! Esta semana, Uniform Superstore tiene pantalón plaque con cinturón simulado azul marino para niñas por $6.99. Vestido de submarino en look romper de dos piezas para niñas increíblemente a $4.99. Luzes Peter Pan para niñas empezando desde $4.99. Uniform Superstore, la más grande selección de uniformes para la escuela en Houston. ¡A precios de descuento! Visite cualquiera de las tres localidades temprano para la mejor selección y los mejores precios. En Grease Point Mall, Sherpton Mall o la Frente 5 Sur y Edgebrook.